¿Vamos? 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 Bueno, aquí estamos del lado de Times Square, parte de atrás. Estamos básicamente en el puro centro de Nueva York. En el medio de Times Square. Obviamente está súper lleno de pantallas de televisión. Para que aprecien la vida citadina aquí en Manhattan. Son las siete y media de la noche. Vamos a escuchar la calle un poco, así que nos maten. Aquí vamos. Vamos a escuchar la música. Vamos a escuchar la música. Vamos a escuchar la música. de todo el mundo como turista tomar fotos de Times Square. Y esto es una grada famosísima por acá, donde la gente sube para tener una visión alta del centro de Times Square. No hay sitio para caminar para allá. Porque está lleno de gente. Pero creo que no se puede subir. Vamos a ver si puedo subir acá. ¿Suscríbete? No hay sitio para caminar. No hay sitio para caminar. Es verdad. El centro de Times Square Increíble, una belleza Bueno, vamos para abajo ¿Ah? ¿Y tú? No, está ahí ¿Vale? ¿Estás allá? ¿Estás allá? ¿No? ¿No? ¿Estás allá? ¿Estás allá? y este voy a ponerme este aquí de vuelta para que ustedes vean básicamente el centro de Times Square increíble una belleza impresionante bueno aquí desde el centro de Nueva York un saludo para todo el mundo abrazos desde Nueva York chao